Vamos a continuar resolviendo ejercicios de la sesión 1.3 Problemas verbales como le decimos Y continuamos nuestra discusión Conociendo como escribir las expresiones algebraicas Después de que uno lea un problema verbal Dice así El producto de dos números naturales consecutivos Y solamente eso es lo que nos están diciendo Primero vamos a repasar Se acuerdan con número natural Un número que pertenece al conjunto de los naturales Que decimos que son Los que uno cuenta O sea que 1, 2, 3 y así sucesivamente Esto es importante porque cuando sea una expresión que va a resolver Si nos da un número negativo No va a ser solución porque nos están pidiendo los números naturales Ah, recordamos que si n es el primero El primer número natural Pues el próximo es n más 1 ¿Por qué? Porque si n es 5 Pues el próximo es 6 Y 6 es 5 más 1 Ya, esa es la definición ¿Verdad? De cómo uno irá haciendo los números naturales Así que este es el segundo Porque el número natural consecutivo Es el anterior más 1 Por lo tanto todo esto Lo único que nos está pidiendo es escribir n Y uno podría decir El producto de dos números consecutivos es 42 Y entonces Si le añadimos el es Estamos diciendo que La multiplicación de esos dos Va a ser 42 Nosotros vamos a aprender a resolver esto Al momento solamente nos están pidiendo La que lo exprese Vamos ahora a hablar Como le estaba comentando Podemos decir ahora Escribiendo una expresión algebraica Decimos La suma De los cuadrados De dos números enteros Pares Consecutivos Y ahora añadí la palabra consecutivo O hacía falta ponerla Es 52 Y ahora para que no nos pase como ahorita Vamos a hacer lo que yo realmente hago Marcamos Suma Marcamos cuadrado Dos Enteros Par Quiere decir Y aquí no tienen un hint Que no generalmente nos va a dar Que el primero es dos n O sea por lo tanto Si El primero es dos n Si dos n es el primero Hayamos discutido en clase Que como nos está pidiendo Enteros Pares Nos está pidiendo Enteros Pares Ah pues el próximo Tiene que ser Más dos O sea que el próximo Dos n Más dos Es el segundo No necesariamente Necesitamos O tenemos que hacer Ejemplos numéricos Pero para que quede la idea clara Piensa en un número par cualquiera Ocho ¿Cuál es el próximo? El próximo después de ocho Es diez Por lo tanto Si yo pienso que ocho Es dos Por cuatro Ah pues diez Debe ser Dos Dos por cuatro Por cuatro Más dos Y correcto ¿Verdad? Porque dos por cuatro es ocho Dos por cuatro es ocho Más dos Diez Piensa en cualquiera Piense Cuarenta El próximo Sería Cuarenta y dos Pero cuarenta Va a ser cuatro por diez Va a ser dos Voy a escribirlo en base de dos Perdón Dos por veinte Perdón Dos por veinte Para garantizar ¿Verdad? Que la misma escritura Ah pues si dos por veinte Es cuarenta Pues nuestro próximo entero Par consecutivo Va a ser dos Por veinte Que es cuarenta Más dos Cuarenta y dos Y ya hemos ¿Verdad? Practicado Porque esta escritura Es tan importante Ahora Nos está diciendo La suma De los cuadrados De dos enteros Pares Consecutivo Es cincuenta y dos Ya tengo el primer Entero par Que es dos N Nos están diciendo Que lo eleve al cuadrado Más El segundo Dos N Más dos Al cuadrado Es igual A cincuenta y dos Más adelante Como les estaba diciendo Estamos aprendiendo Primero A escribirlo Vamos a aprender A resolver esto No es muy difícil Necesitamos Resolver Expresiones Cuadráticas Y esta es Lo que nos está pidiendo Ok Nos está pidiendo La suma De dos De los cuadrados De dos enteros Pares consecutivos Es cincuenta y dos Este es el primer par Al cuadrado Más el segundo par Al cuadrado Es cincuenta y dos Ahora en este ejemplo Nos pide Encuentre La suma De tres Naturales Consecutivos Y es 804 Y aquí nos está pidiendo Que encontremos Los números Allí los números Por lo tanto Ya tenemos Una El pi importante Es suma Tres números Naturales Consecutivos Ya sabemos Que el primero Si el primero es n Son naturales consecutivos Habíamos explicado Anterior Si el primero es n El segundo Es n más 1 Y el tercero Sería n más 2 Y el tercero Sería n más 2 Voy a volver a Practicar eso Con ustedes De que podemos Que ya dominamos No necesitamos Hacer ejemplos Numéricos Pero es bueno Piense 14 Si 14 Es el primero El próximo Es 15 Pero 15 Es igual A 14 Más 1 Y el próximo Es 16 Pero 16 Es igual A 14 Más 2 Y ahí tienen Un ejemplito Porque La es n más 1 Y n más 2 Ahora Observe que dice La suma De tres enteros Naturales Tres números Naturales Consecutivos 804 O sea que La suma De n Más N más 1 Que es el segundo Más n más 2 Que es el tercero Es igual A 804 Nos está diciendo A qué nos tiene Que dar esa suma Ahora asociamos Los términos Semejantes N Más n Son 2n Más n Son 3n Más 1 Más 2 Son 3 Eso es igual A 804 Sumamos Negativo 3 ¿Verdad? Es decir 3n Es igual A 804 Menos 3 Que es 801 O sea que 3n Es igual A 801 Y 801 Lo dividimos Entre 3 O sea que N Es igual A 801 Dividido Entre 3 Y 801 Dividido Entre 3 Nos da 267 O sea que N Es 267 O sea que Los números Son 267 Más 268 Que es el segundo Más 269 269 Y eso Esto en efecto Nos da 800 Quadros Ahora Vamos a decir Este es un programa verbal Interesante Decimos Lo siguiente Se acepta un trabajo Y el ingreso anual Es 32.000 300 Esto incluye Su salario Y un bono Al final de año De 500 dólares Le pagan Dos veces al mes ¿Cuál es su salario ¿Cuál es su salario bruto? O sea que El sueldo Antes de impuesto Por cada cheque ¿Ok? Debido a que hay 12 meses En un año Se pagará dos veces al año Se deduce que hay 24 cheques O sea que El total Va a ser Usted va a cobrar Usted acepta un trabajo Con un ingreso anual Del 32.500 Esto incluye su salario Y un bono De fin de año De 500 Quiere decir Que 32.300 Va a ser Igual A 24 Cheques De X cantidad Cantidad desconocida Más 500 Vamos a Porque Usted cobró El total De 32.300 Pero este incluye El salario Que ese es X Y un bono Al final De 500 Por lo tanto Le pagan Dos veces al mes Quiere decir Que cobraba 24 veces En el año Y se le añadió 500 dólares Por lo tanto Esta es la ecuación Que explica ¿Verdad? La situación Que nos están presentando Y al despejar Al resolver Para X Vamos a tener La solución Al mismo Quiere decir Que comenzamos Sumando Lo opuesto De 500 O sea que 32.300 Le vamos a restar 500 Y eso es igual A 24x 24 por el salario Desconocido Que tenemos Gestamos ¿Verdad? Vamos a restar 32.300 32.300 Le vamos a restar 500 Eso nos da 31.800 Y eso es igual A 24x 24 por el salario Desconocido Dividimos Dividimos entre 24 A ambos lados Y nos dice Que el salario Que X El salario Desconocido Va a ser 31.800 Dividido entre 24 Que eso es 1.325 Por lo tanto Si nosotros Nosotros Hemos resuelto Esto correcto Nuestra Aplicación De lo que dice aquí Que dice Que va a ser El salario 1.325 ¿Cuántas veces Vas a cobrar? 24 veces Va a cobrar 24 veces Más El bono De 500 Y eso va a ser Igual 1.325 Por 24 31.800 Más 500 Más 500 Y mi efecto Son 32.300 Y todo lo que hicimos Está correcto 32.300 Y ahí hemos Demostrado Que nuestro Nuestra Interpretación Del ejercicio Verbal Pues estaba Correcta Este problema Es bien interesante Es bien clásico Como ya lo hablaba En el salón Son problemas Que van a aparecer En todos los libros Y en todas las clases Dice así Una cocina Rectangular Su largo Esto ya tenemos Algo importante El largo Es dos veces Su ancho El doble Esto es bien importante Y su perímetro La suma De sus lados Es 84 Hay las dimensiones De la cocina O sea Que te están diciendo Que el largo Es dos veces Lo que vamos a llamar El ancho W Por lo tanto Por eso es que habíamos puesto aquí Que el ancho Era W Ahora recordamos Que el perímetro Es dos veces Es dos veces El ancho Más Dos veces El largo Y tenemos dos desconocidas Por eso es que debemos tener Alguna información Que nos haga asociar Para tener una sola conocida Y en efecto El largo Lo tenemos expresado En el ancho O sea que En nuestra fórmula Para esta ocasión El perímetro Es dos veces Es dos veces El ancho Más dos veces Pero L Es dos doble O sea que Vamos a poner paréntesis Aquí Dos Doble Pero nos dijeron Cuánto era el perímetro El perímetro Es 84 Por lo tanto Tenemos que 84 Es igual A dos veces El ancho Más Dos veces El largo Que el largo Es dos veces El ancho Por lo tanto Dos por dos Son cuatro W Tenemos términos Semejantes O sea que 84 Va a ser igual A seis doble Por lo tanto Dividimos entre seis En ambos lados Siempre Y tenemos Que W Va a ser 84 Entre seis Vamos a ver Cuanto nos da 84 Entre seis Y es catorce Ahora Catorce Es el ancho Vamos a escribirlo aquí Bien grande El ancho Es catorce Pero el largo Es dos veces El ancho Es dos veces Catorce Que es Veintiocho O sea que La cocina Tiene un largo De veintiocho Y los anchos De catorce Así que Dos veces Por catorce Más Dos veces Por veintiocho En efecto Nos da 84 Y tenemos ya Resuelto Ese problema Ok Así que Vamos a pasar Al último Es el polo Verbal Que voy a hacer Y es el siguiente Y dice así Y dice así Dice así Dice así Dice ¿Verdad? Las dos cuentas Las dos cuentas ganaron 508 Con 75 ¿Cuánto invirtió En cada cuenta? Vamos a anotar La información Importante Tenemos un total De 10 mil De 10 mil Que usted Invertió Al 4 y medio Por ciento Y al 5 y medio Por ciento De interés Simple Esto es bien importante Por un año Y ambas ganaron 508 Con 75 Lo primero Que el total De su inversión Es 10 mil Los intereses Es 4.5 Por ciento Que son Se escribe ¿Verdad? 4.5 Lo dividís Entre 100 Y eso está Diciendo Que es Punto Cero Cuatro Cinco Y el otro Es 5.5 Porque es 5 y medio Por ciento 5.5 ¿Verdad? Lo dividís Entre 100 O redad Dos lugares 10.055 Ya tenemos Los por ciento Ahora ¿Qué es Interés simple? El interés simple Es decir Que A es igual a P Que es el principal Lo que invertiste Por R Que es la razón De inversión Por el tiempo Por eso es que Nos están diciendo Un año O sea que En el caso De nosotros Va a ser A A Es igual Al principal Que es lo que Tenemos que determinar Porque tú tienes Un total de 10.000 Pero una cantidad Va A pasar Al 4.5 Y la otra 5.5 Y T es 1 Por eso va a ser P por R ¿Ok? Así que Yo tengo Que lo primero Vamos a decir Sea X La cantidad Al 4.5 Por ciento Ahora Si hay una cantidad Desconocida Al 4.5 Por ciento El restante De los 10.000 Va a ser La cantidad Al 5.5 Por ciento Porque usted Invertió 10.000 O sea Una parte Al 4.5 Y otra parte Al 5.5 Por lo tanto 10.000 Menos X Que es el total Que tú invertiste Menos la cantidad Desconocida Que invertiste Al 4.5 Te va a dar La cantidad Desconocida Al 5.5 Y esta va a ser La cantidad Al 5.5 Voy a desarrollar esto En mi pizarra Bien importante Esa parte Vamos a hacer Lo siguiente Observe Usted tiene 10.000 Que es desconocido Ese es su total O sea Que eso está En dos partes Y usted dijo Que una parte De ella Es X O sea Que la cantidad Que te queda Disponible Es 10.000 Menos X Que es la cantidad Que tú invertiste Al 4.5 O sea De tus 10.000 Gastaste X Por lo tanto Te queda Menos X Otra manera Otra manera De ver Es que si tú X Menos X Te da 10.000 Y ahí sabes Esta cantidad Al 4.5% Y al restante De 10.000 Menos X Al 5.5% Ahora vamos a continuar Resolviendo el problema Quiere decir Que ya yo tengo La cantidad Al 4.5% Y al 5.5% O sea Que La razón La A La razón Que yo voy a estar Invirtiendo Va a ser el principal El primer principal Es X Por su rate Que es 0.045 Le vamos a poner Un 1 aquí Porque esta es La ganancia principal La primera Y la ganancia segunda Va a ser 10.000 Menos X Al 0.055 0.055 Ok Por lo tanto 0.045 0.055 Que es la cantidad Que es la cantidad Que invertiste Al 4.5% Más la cantidad Que invertiste Es al 5.5% Por eso es 0.055 Y la cantidad Que invertiste Es 10.000 Menos X Menos X Menos X Es igual A lo que tú ganaste Que es 508.75 Voy a escribir una parte aquí Que no se ve para ustedes Lo voy a volver a explicar También Y es que yo decía Que la Primera inversión mía Que voy a ganar Es La cantidad X que yo invertí Al 4.5% Que es .045 Y la segunda parte Que yo voy a ganar Que gané Fue mi inversión Que yo hice Que va a ser El restante 10.000 Menos X Al punto .055 .055 Y eso es Por eso es que tengo Mi expresión Tengo .045 Mi cantidad Mi cantidad al 4.5% De X Más mi cantidad Esto es un punto Al 5.5% Que es 10.000 menos X Y yo Total de ganancia Que tengo es 508.75 Vamos a terminar Vamos a terminar De resolver eso Así que esto es .045 5.055 Por 10.000 La distributividad Estamos multiplicando Este por este O sea que va a ser 550 Más Menos Perdón Estoy multiplicando Más Por menos Menos Punto Punto .055 .055 Con .055X, este es positivo, este es negativo, o sea que me va a dar negativo .01X. Ahora podemos de una vez sumar 550 al otro lado, o sea que va a ser igual a 508.75 menos 550. O sea que esto nos da punto negativo .01X es igual a negativo, restamos 508.75 menos 550. Eso nos da negativo 41.25. Dividimos entre negativo .01 en ambos lados. Y nos dice que X es 4.125. Ahora, esta es la cantidad, 4125. Es la cantidad, ¿verdad? Al 4.5%. Ahora, el gestante. 10.000 menos 4125. Que eso nos da 5.875. Esa cantidad es la que va al 5.5%. Vamos a verificar el ejercicio, tenemos 4.125. Por esa cantidad es al 4.5%. Y tenemos 5.875. Y esto es al 5.5%. Si todo lo que hicimos está correcto. Lo que tenemos que hacer es .045, que es el por ciento de interés que usted invirtió, ¿cuánto? 4125. 4125. Y le vas a sumar la cantidad que invertiste al 5.5%, que es 5.875. Así que vamos a calcular .045 por 4125, eso nos da 185. .045. Con 63, redondeando, ¿verdad? Bueno, y medio centavo. Más .055 por 5.875, y eso es 323. Con, redondeando, 13. Por lo tanto, vamos a sumar 323.13, más 185.63, y nos da 580. Hemos 8.76. Y hemos verificado que todo nuestro ejercicio está correcto. Hasta aquí esta sesión de la 1.3 con los ejemplos de los problemas verbales. . . Gracias.